Y la quise por partes y entera, siendo el mismo de otra manera. Por aquello de dando y dando, la enamoraba cantando. Y me enredaba en su cabello, en el más dulce atropello. Con placiente amanecer, con aquella que me puso a valer. A valer, ella me puso a valer la fantasía. El valor de poner en el amor, río de imaginación. Con placiente amanecer, con aquella que me puso a valer. Mira a los ojos, dime lo que ves. Pon tus manos en las mías, déjate querer. Oye amor, yo entiendo, tanto desconfiado. No rechaces lo que siento. Dale, quédate tranquilo y explícame, siéntate aquí. ¿Qué fue lo que te pasó? Explícame. No sé, vi una sombra nada más, después me caí. El golpe y me caí. Claro que tuviste suerte, ¿no? Yo no sé si suerte, pero cabeza dura sí, seguro. No, sí, tuviste suerte. No te metieron un tiro. No, todo. No, tuvieron oportunidad de hacerlo, ¿eh? Eso significa que no te quieren matar, por lo menos por ahora. Sí, sí, por lo menos por ahora. Conozco muy bien a ese personaje, sé lo que quiere. Hacerme sufrir, eso es lo que quiere, hacerme sufrir. Y lo va a lograr, ¿eh? Ay, 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 estoy mareado todavía. Tómate, esto es brandy. Yo voy a ir a ver la parte trasera de la peluquería, ¿ok? Ahí tienes un regalito. Aló. Bárbara. Perdón, soy yo. Necesitaba decirte que... Bárbara. Perdón, soy yo. Hoy te vi, no puedes ocultar que la magia de los ojos se te va y tu ilusión se quedó esperando una vez más, consumiéndose entre el alma y la razón. Juanita, ¿no sabías que tenías tanta audacia? Pensé que estarías en mi cuarto esperándome. ¿Te gusta? No es de seda, no es de lino, pero es mucho más lindo que tu uniforme. Y además no corremos el riesgo de dejarlo olvidado, el delantal. ¿No? Sí. Ven, vamos a mi cuarto. Ven. 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 Escucha, te llamo desde Buenos Aires, como siempre. Si te te pido, por favor, no me interrumpas. Escúchame. Resulta que estoy... No me interrumpas, por favor. Estoy cansado. Ustedes están haciendo todo lo posible a ayudarme, pero no están haciendo absolutamente nada. No he tenido ninguna sola respuesta desde ahora. En adelante quiero que ustedes sepan, por favor, yo mismo me voy a encargar de mi caso, ¿está claro? Yo me encargo de mi caso. No hagan nada por mí. No creo en ustedes. ¿Está claro? ¡No! ¡No! Muy bien. Esa muchacha tiene talento. Y también tiene pulmones. ¿Viste cómo toca? Sí, pero también veo que esta noche has bebido demasiado y me parece que es suficiente. ¿Por qué? ¿Sabías tú que el saxo es un instrumento fundamental? Fundamentalmente el melancólico. A ver... ¿Qué sabes tú de la melancolía? Nacho, ya debería regresar. La melancolía es como el dolor, como la tristeza, como la nostalgia. O como todas esas cosas juntas. Juntas, pero no revolta. Lo que pasa es que yo nunca veo. Lo sé, Andrés. Y se nota. Lo que pasa es que hoy estoy estrenando. Andrés... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿En eso quedamos? ¿Hola? ¿Hola? Mi amor, pero qué sorpresa. Hace mucho que no me esperabas así. ¿Qué hacías con Jorge aquí? ¿De qué hablaban? Ay, pero Augusto, ¿qué pasa? Me estás haciendo daño. Eso es lo que quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres con Jorge? Dímelo. ¿Qué tonta es tu mujer? ¿Qué tonta? Para ella la vida es un chisme nada más. Pero en el fondo, se lo agradezco. Me encanta verte así, amigo tan fuerte. Demuéstrame que aún eres mi hombre, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué sucede, mi amor? Nada. Nada. Simplemente que... No sé, no me siento con ganas. Pasas un buen tiempo desaparecido. Luego llegas hoy. Me sacas de mi casa a esta hora. Me dices que me adoras. Me dices que vamos a divertirnos un rato. Me traes hasta acá y... Lo siento, lo siento. Simplemente que me siento cansado. Se me pasó la pasión. ¿Tratas de burlarte de mí? No, tú no eres el Manuel que yo conocí. Pero bueno, ¿qué pasa? No tienes por qué ponerte así. ¿Y cómo quieres que me ponga, eh? Nunca antes nadie me había humillado de esta manera. ¿Qué pretendías, Manuel? ¿Estás mal humor? Pensé que dormí eso. No. No he podido. Tiene que ver, Andrés, ¿no? Llamó hace un rato. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? ¿Acaso tiene que ver con Manuel? Tiene que ver con mi vida, Bárbara. De lo que quiero. De lo que no quiero. ¿No te pasa lo mismo con Andrés? No. No. Yo solo con él necesito olvidar. Solo eso. Apóyate en mí. ¿La luz? Sí. Sí. No debió molestarte, Julián. Jamás en tu vida hubieras llegado solo hasta acá. Ah, estás exagerando. Estoy bien. ¿La llave de luz? La llave de luz. La luz está aquí. Ahí está. Ven. Estoy bien. Siéntate. Siéntate aquí. Estoy perfectamente bien. No pasa nada. Te voy a calentar un café, ¿sí? Sí. Me pedí a dejarte un baño. No, no, no me hace falta. Estoy bien. ¿Por qué? Necesitas despejarte. No, no, no. De verdad, de verdad, Julia. Julia, Julia, Julia. ¿Qué? La vergüenza. En serio. ¿Por qué? Después de todo, tú y yo sigamos siendo amigos. Bueno. ¿Qué tal, Bernie? ¿Qué tal, Amanda? Hermoso día. ¿Qué tal? Buen día. Buenas noches. Bien, dime. ¿Cómo te sientes? La verdad que duele un poco, ¿no? Bueno, pero el brandy que me diste me hizo bien. Me hizo dormir, ¿viste? Estoy... Quiero que sepas algo, de verdad, Nacho. Te pido disculpas por todo lo que pasó. No, pero ¿qué dices? Ahora lo que tenemos que pensar es qué hacer. Tú no vas a hacer absolutamente nada. Yo me encargo de todo. Te lo pido, por favor. Discúlpame nuevamente, ¿ok? Yo tengo un... Tengo un plan. Te acompaño. Gracias. Amanda, Javi no deja de sorprenderme. ¿Bebió? Bueno, tampoco es que bebió así que estaba que se caía, pero... Estaba bastante encendido. Así que... Julia se lo tuvo que llevar. Ah, con razón. Todavía no se ha levantado. Se debe de haber acostado tardísimo. ¿Y Nacho estaba? No. Se tomó la noche libre. ¿Y tú hasta cuándo piensas seguir con esa tontería del saxo y de los shows nocturnos? Ay, mamá. No insistas. ¿Eh? Déjame en paz. Parece Jorge. Padre. Padre. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Pase. Pase. Se encuentra en casa el señor Augusto Costanzo. ¿Por qué me hiciste esto, Manuel? Bueno, Maggie, ¿qué pasa? ¿Tú me dijiste a mí que no sentías nada por mí? Que yo simplemente era una equivocación y... Fue un juego ridículo. Y me faltaste el respeto. Mira, Maggie, no es lo que tú estás pensando. Por favor. Esto fue horrible. Nunca me había sentido así. ¿Por qué me hiciste esto, Manuel? Maggie, por favor, espera. No es lo que tú crees. Entiéndeme. Cada vez que te digo algo de Manuel, me sacas una excusa. No, se le grabó lo de la pierna, es por eso. ¿Ah, sí? A mí me parece que entre ustedes dos le quieren dar largas al asunto. ¿Qué pasa? ¿No confieses en mí? ¿No crees en lo que te digo? No. ¡Ay! Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¡Ay! No, tan fuerte. No, por favor. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coco, Coquito. ¿Qué casualidad? Te andaba, eh, te andaba buscando. Eh, porque necesito hablar contigo. A solas. Bueno, pero dime, Martín, ¿por qué estás tan agitado? Es que lo que pasa es que apenas me enteré y te lo quise venir a decir volando. ¿Y qué pasa? ¿De qué se trata? No, 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 no te preocupes. No es una mala noticia. Al contrario. Es una muy buena. Mira, yo desde hace una semana que estoy trabajando, moviendo todos mis contactos, pero bueno, no quería que te ilusiones, por eso no te lo dije antes. La cuestión es que lo conseguí. Aquí está. ¿Y qué es? Es una orden de traslado. Vamos a traer a tu papá de vuelta a la ciudad. Lo vamos a traer ya mismo. Pero no puede ser. Bueno, ahí está, créelo. No puedo creer. ¿No te parece genial? Me parece magnífico, Martín. Gracias, Martín. No puedo creer, Martín. No. Está bien. Disculpa. No te quise molestar. Bárbara. ¿Todavía piensas en él, no es cierto? Yo creo que será mejor que le avise mamá sobre la buena noticia. Bárbara. ¿Tú sabes? Que yo nunca, jamás, hay algo que te hiciera daño. Lo sé. Entonces, entonces, ¿por qué no me dejas mostrarte todo lo que siento por ti? Andrés te mintió. Te estafó o te engañó. Y tú tienes que entender que no todos los que estamos cerca tuyo somos como él. Estás loco. ¿Estás loco? Entonces, te quedas. ¿Estás loco? ¿Qué otra cosa pudiste haber pensado que ocurrió anoche? Pues, no sé cómo lo dijiste de esa manera, pues. Yo lo dije normalmente. Y tú pusiste una cara... Estabas rendido. Ni siquiera pudiste bañarte. Caíste tendido sobre la cama. Pero tú... Tú mismo te quitaste la ropa. Yo me dormí después. Y dormí vestida, te aclaro. Viste la ropa porque estaba bañándome. No, no, si no tienes por qué darme explicación. Solo en las películas las mujeres hacen el amor cuando los galanes están ebrios. En la vida real los galanes generalmente roncan. ¿Por qué tienes esa cara? No sé. Estoy sorprendido. Un poco avergonzado. Y siento que tengo que darte las gracias. Me extraña que no tengas un terrible dolor de cabeza. ¿Nos vamos? ¿Sabes que te diviertes mucho, Tommy? No sé por qué te extrañas. Cada quien tiene su vida, eso dijimos. Somos solo amigos. Uno. Cuando me dijiste que solamente quería mi amistad, me dolió mucho. Me sentí mal. Me puse triste. Y por eso reaccionaste de esa forma tan fea, Manuel. Agrediéndome. Discúlpame. Así fue. Lo hice. Porque quería que sintieras celo. Para que te dieras cuenta que si sientes algo por mí. Yo no puedo decirte lo que siento por ti ahora. Además no quiero seguir hablando. Por favor, Magui. Quiero que sepas que... que anoche no pasó nada. No pude. No hice más que pensar en ti. Claro. Y tu amiguita se habrá sentido muy decepcionada, ¿no? Así es. Perdóname. Por favor. Sé que me comporté como... Perdón. No, está bien, Clara. Perdón otra vez, pero yo... La verdad es que estoy tan entusiasmada. ¿Por qué Martín? Martín consiguió una orden para que trasladen a tu padre de la cárcel de la provincia a una de acá, de la capital. Mira. Mira, ya me dejaste bastante mal parado diciendo que necesitabas hablar conmigo a solas. Escucha bien, te puedo dejar... peor. Déjate de paz. Ay, qué... Chola. Necesito conversar contigo y ya. ¿Está claro? Está bien, está bien. Hablemos. Ay, qué poder de convencimiento tengo, ¿verdad? Ah, ¿qué quieres? Necesito... entrar en el negocio. Que esa sea su opinión acerca de la gente del barrio, señor Costanzo. Él no me va a decir que ese vecindario es un modelo de moral y buenas costumbres. Bueno, no es diferente a otros lugares. Pero le puedo asegurar que en ese barrio hay más solidaridad y decencia que en este estudio. Creo que usted y yo no tenemos más nada de qué hablar. Se equivoca, señor Costanzo. La gente de ese barrio es mi rebaño y yo lo voy a defender. Me está desafiando, padre. Pero pierde su tiempo. Porque su iglesia está fuera del diseño del proyecto. La construcción no la afectará. Ya está todo pensado. O sea que sus amenazas me dan risa, padre. Vaya y hable con el obispo que no hay caso. No va a ser tan fácil, Costanzo. Tal vez cuando tengo. Váyase acostumbrando, padre. Porque su nuevo rebaño van a ser los miles de clientes de ese nuevo y espectacular centro comercial. Nacho tiene el sol en Capricornio, la luna en Escorpio. Ay, Julia, ¿no dormiste en casa? No, mamá. Baja la voz. Eugenia, ¿no te contó? Sí, sí. Algo me dijo, pero... ¿Entonces quiere decir que tú y Andrés volvieron a empezar? ¿Dormiste en su casa? Sí, dormí en su casa. Pero no pasó nada. ¿Y entonces para que te quedaste en su casa? Porque cada vez estoy más cerca, mamá. Al menos Andrés ya no duda de mí. Lo tengo sorprendido. Está viendo una Julia que no esperaba. En serio, en serio. No pasó nada. ¿Eh? Solo hablaron. ¿No te besó? Ay, mami, por favor. No. Había bebido mucho. Se desplomó en la cama. Ay, la verdad, Julia, que yo no entiendo tus avances. No entiendes mis avances. Tú misma me lo enseñaste. Distancia y misterio es el secreto para enamorar a los hombres. Ahora Andrés Machado está solo. Sin novia. Ya vendrá el olvido. Y yo... Yo voy a estar cerca para poder amarlo. Vamos a ver qué dice en la carta, Julita. ¿Y se necesita la firma de Andrés para esto? Seguro. Pero él se separó de la empresa. Andrés continúa siendo el arquitecto del proyecto. Ayer le pedí que pasara por aquí para firmar todo. Buenas. Ah, Andrés. Justamente hablábamos de ti por lo del proyecto. Ya veo. Y me temo que no traigo buenas noticias. Papá, aunque no lo quieras ver, ya descubrí la trampa de Augusto. Nunca llegó a pagar un solo centavo por esos terrenos. Por favor, Andrés. Es que no tiene el menor sentido que discutamos otra vez sobre este asunto. Andrés, léete la biografía de Lee y a Coca. No se puede hacer negocios si a uno le tiembla el pulso. Sergio, si no te importa quisiera hablar en privado con mi papá. Gracias. No voy a firmar. Lo siento. No van a trabajar con mi diseño. Sergio, ¿sucede algo? ¿Desde cuándo usted se mete en los asuntos de la empresa, señorita secretaria? Vaya y busque un café enseguida, por favor. ¿Sabes que eso retrasa todo, no? Lo sé. ¿Y? ¿Acaso eso es lo que quieres? Pero eso nos va a demandar mucho tiempo y dinero, mucho dinero. Tendría que contratar a otro arquitecto, por ejemplo. para mí no ha sido fácil tomar esta decisión, papá. De verdad lo siento. Pero estoy convencido de que es lo correcto. Y no puedo traicionar las cosas en las que creo. Tengo que serle fiel a lo que siento. ¿Y tu fidelidad conmigo? ¿Con tu sangre? Se lo pido como un padre, Andrés. Sí, como un padre. Si esa es tu decisión, yo me hundo, ¿eh? Lo siento. Como hijo te digo que lo siento. pero no puedo hacer nada. Ahora es imposible. Tienen un plazo legal para desalojar. Si no lo hacen, la ley está de nuestro lado. ¿Y tú crees que van a resistirse? Hoy estuvo ese curita acá amenazándome, pobrecito. A propósito, tengo algo que aclarar contigo. Parece serio. Personal. Hola. Germán. ¿Cómo estás? Sí, estábamos ultimando detalles con Jorge aquí. ¿Por qué? Qué problema, ¿no? Escúchame una cosa, Germán. Andrés, ¿es tu hijo o tu enemigo? Sí, está bien, está bien. No, no te preocupes. Yo conozco un buen arquitecto. Sí, no te preocupes, yo lo arreglo. Chao, hasta luego. Otra vez, Andrés Machado. ¿Qué pasó? No autoriza la utilización de los diseños del centro comercial. Tenemos que hablar con Domingo Acosta. Bien. Augusto, dijiste que tenías algo personal que aclarar. Sí. Quiero escuchar tu versión. ¿Qué hacías tú ayer aquí con Marinés y de qué hablaron? Ah, era eso. Bueno, es que ella no te contó. Bueno, Marinés, ahora en serio. Me gustaría saber qué es lo que quieres averiguar. ¿Yo? Sí. Nada. Solamente estaba conversando contigo, nada más. Así es, conversando, nada más. Desde que llegaste esta mañana estás mandando un desfile de preguntas sobre Eugenia. Bueno, tampoco te pongas así tan a la defensiva. Yo no estoy a la defensiva, no tengo por qué estar. Bueno, está bien. ¿Sabes lo que pasa? Es que en la casa están todos muy preocupados porque, bueno, supuestamente Eugenia y Jorge eran una pareja feliz, estable, no sé. Y ahora, desde que ella está trabajando acá, ¿no? Pero yo no tengo nada que ver con eso. La relación que tengo con Eugenia es netamente comercial, nada más. Bueno, está bien, pero tienes que reconocer que con Jorge hubo problemas. Si lo conoces a Jorge, sabrás que nadie puede dejar de tener problemas con él, ¿no? ¿O sí? ¡Marines! ¡Nachín! ¡Nachín y Marines! ¡Hola! ¡Examiga! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bien, qué gusto de verte. ¿Dónde estás? ¿En qué galaxia? ¿Te das permiso? Me voy a sentar. No, no, yo sí me voy a sentar. ¿Cómo estás? Tengo muchas cosas que decirte. Eres un infiel conmigo. Sí, 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 lo tuyo es imperdonable. ¿Y cómo vas a ir? Porque lo sé, a la competencia. Sé que estás donde Marcelino Pellegrino. Es un peluquero que para mí no sirve. Yo no voy a hablar mal de él, pero no sirve. Perdona, pero no sirve. No estoy hablando mal de él, no sirve y punto. Bueno, Javi, lo que tú digas. Ajá, bien. Bueno, Nacho, me tengo que ir. Ok. Nos vemos. Javi. Qué placer verte. Qué linda estás. Te veo. Muchas gracias. Ay, Dios. Saludos por tu casa. Gracias. Ay, qué hermosa. Qué buena está, hermano. Qué buena es esta mujer. Qué buena está esa mujer. Estás como para... Ay, para comer. Está más buena que comer con los dedos. Bueno, ¿y qué te pasa? ¿Cómo estás? Yo bien, mejor. ¿Y a ti cómo te fue? Bueno, y va, ese contacto no termina de hablar, no termina de decir nada. No termina de decir nada. Sí, es bueno, pero no habla, que eso es lo que no termino de entender. No decide todavía. Qué buena está esa mujer. ¿Te gustó? Oh, Dios mío, qué buena está. ¿Y qué quería? Nada. Nada, bueno, en realidad quería averiguar. Yo no sé por qué. Yo no entiendo por qué todo el mundo cree que yo estoy interesado en Eugenia. No sé, la verdad que no sé. ¿Y? ¿Dónde estás? Me gusta, qué sé yo. No, pero nada más. O sea, aparte tú sabes el rollo que tengo con la madre, yo, con Isabel. Sí. Lo tuyo también. Si Batman no existiera, Robin tampoco. Al nata del atardecer triste. ¿Así se llama esa canción? Sí, mamá. Ay, el corazón es un cazador solitario. ¿Tiene a ti solita se te ocurren estos títulos? Sí, mamá. Son para las presentaciones que tengo que hacer en el macho. No sé, me parece un poco triste, ¿no? ¿Qué pasa? Estás así por Jorge. No, mamá, fui yo la que decidí dejar a Jorge. Bueno, pero yo realmente no sé qué es lo que pasó. Mamá, necesito concentrar, necesito trabajar. ¿Por qué no vas a ayudar a la Julia, que lo necesita más que yo? No. Tu hermana ya no necesita ayudar. Anoche durmió en la casa de Andrés. Chávez, tu hermana resolvió su situación. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, Mauricio? Ahora con Paula y Karina. Bien. Vamos. Chao, chicas. Gracias, gracias. Ay, Bárbara, qué buena noticia. Bueno, entre tanta cosa mala. Sí, ¿cómo van a ser? La verdad es que no sé, Martín está averiguando. Mi mamá quisiera hacer el viaje con él, pero no sabe si va a ser posible. Bárbara, mira. ¿Qué? La novia de Andrés, la que fue, porque él a ella también le engañó. Hola, ¿cómo estás? Bien. Anoche vi a Andrés. Te felicito, qué envidia. Lo vi mucho mejor, más tranquilo, más feliz. ¿Sí? Sinceramente no sé qué pudo ver él en ti. ¿Cómo puedes decir eso, Julio? Él a ti te dejó, te engañó igual que a mí. No te equivocas. Él a mí me dejó porque tú lo enredaste. Claro. La modelito deslumbrante. Después descubrió quién eras y volvió conmigo. ¿De verdad volvió contigo? ¿Sí? Tú estás loca, Julia. Las cosas no son así. No le creas. No te creo a ti, que es distinto. Conozco muy bien a las mujeres de tu clase. Y mira una cosa. Antes fui ingenua. Pero ahora, ahora empieza a cuidarte de mí. ¡No! ¿Pero qué haces? Lo siento. Lo siento. Lo siento.